Y con una linda noticia para Corrientes, finalmente, la doctora Lilian Persíncula, jefa del programa provincial de Chagas, viene a visitarnos. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Así estos días, ¿no? Muchísimo trabajo. Con mucha actividad. ¿Tuvo tiempo de armar el arbolito? Sí, ya lo armó. ¿Comprar las cosas todavía no? Totalmente. ¿La mesa navideña todavía nada? No, no, no. ¿Sabe lo que va a salir al supermercado este fin de semana? Dios mío. ¿Los días previos? No, hay que ir con mucha paciencia. Así es, muy bien. Pero no hay nada más importante que mejor regalo de Navidad que la noticia de lo que va a ocurrir mañana. Cuénteme, doctora. Sí, la verdad que estamos más que felices. Esto es para celebrarlo. Mañana, en Casa de Gobierno, hacemos el acto oficial de la certificación libre de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Qué buena noticia. La verdad que es digno, como te vuelvo a decir, de celebrarlo porque es un trabajo que se viene realizando hace más de 40 años y que hoy tengamos este final es algo maravilloso. Nos llena de orgullo. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Si bien hubo impases, ¿no es cierto?, en el tiempo por diferentes cuestiones, nunca se dejó de trabajar, se continuó trabajando y en estos últimos 10 años la verdad que se intensificó muchísimo el trabajo en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, hoy le podemos poner esta cereza al postre, por decirlo así. ¿Quién otorga esta certificación, doctora? Contémosle a la gente. La certificación la otorga, previa evaluación, que vinieron a las tierras correntinas, una misión internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Estuvieron 7 días instalados acá en nuestra provincia recorriendo todos los trabajos que nosotros habíamos realizado, o sea, supervisando cómo estaban. Perfecto. Entre ellos, por supuesto, biólogos, entomólogos, todos competentes a hacer una supervisión real de los trabajos que habíamos hecho en la provincia. Que se ha trabajado y mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se recorrió rincón por rincón de todos los trabajos. Ahí estamos viendo algunas fotos de actos, de lo que se ha participado, de cómo se ha comunicado, porque esto llevó mucho tiempo. Yo recuerdo hace varios años que venimos hablando del tema, era tan esperada esta noticia. Yo le quería preguntar, porque la gente va a decir, pero la vinchuca está todavía. Sí, por supuesto. La vinchuca va a estar siempre. La vinchuca va a estar siempre porque tenemos una vinchuca de ambiente silvestre. Exacto. Así que, lo que nosotros... El clima óptimo para que viva ella tranquila. Totalmente. Pero lo importante es que está controlado el Chagas. Lo importante es que está controlado que esas vinchucas no estén infectadas. Infectadas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que no tengan el parásito que es el que produce la enfermedad de Chagas. Bien. Lo que nosotros tenemos que cuidar ahora, si bien logramos la certificación... Eso le iba a preguntar. A partir de la certificación, ¿cómo sigue el trabajo? Porque el trabajo sigue para poder mantener este título, digamos. Hay que mantener este logro. La verdad que hay que mantener, sostener en el tiempo, vigilando. Hay que vigilar. La vigilancia, como le decimos nosotros, activa, pasiva, ante cualquier tipo de aparición de insecto, ya sea vinchuca o parecido. Denunciar. Nosotros tenemos nuestros puestos de notificación de vinchuca en todos los departamentos endémicos y no endémicos también. Como para tener sumamente bajo control cualquier aparición de este tipo de insecto que sea remitido acá al nivel central. Nosotros lo analizamos y bueno, y devolvemos los resultados. Bien. Lo que tenemos que, en este momento, estar alerta es a la aparición, denuncia rápida y, por supuesto, identificación inmediata para ver si esa vinchuca está infestada o no. O no. Porque o si no, ¿qué pasa? Llega la vinchuca, le pica a una persona y nuevamente comenzamos con el ciclo de transmisión vectorial. Vamos a sacarnos una duda. ¿Se contagia el chagas? ¿Es contagioso o no? No, así, de contacto a contacto, de un mate, de un peso, de un toque. ¿Es hereditario? A eso me refiero. Una persona que tiene chagas. Sí, la mamá, sí, es por transmisión vertical. Exactamente. Justamente esa es nuestra planificación a partir del 2019, uno de los próximos grandes desafíos. Está bien, cortamos la transmisión vectorial, pero ahora vamos para cortar la transmisión vertical. La congénita, la de madre a hijo. O sea que ahí vamos a estar abocados a hacer el seguimiento tanto de la mamá ya con chagas para que apenas nazca su bebé, sea estudiado en tiempo y forma y si realmente fue infectado a través de la placenta, reciba el tratamiento inmediato. O sea, eso es un gran desafío porque la verdad que captar a las embarazadas y hacer el seguimiento es un trabajo muy meticuloso. Pero bueno, lo vamos a lograr. No sé cuántos años, pero lo vamos a lograr. Y ahí sí podemos decir, bueno, Corrientes está libre de chagas, de la enfermedad de chagas, que es el próximo corte que tenemos que hacer, el de la transmisión vertical. Ajá. ¿A qué hora es el acto mañana? El acto mañana es a las 10 de la mañana en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Están invitados todos los que quieran festejar, porque realmente es un orgullo para la provincia de 19 provincias endémicas en la Argentina. Corrientes es la sexta que logra certificar, con eso completamos la Mesopotamia, ¿no es cierto?, con certificación entre ríos y misiones. Así que es como digno de celebrar, si bien siempre en Casa de Gobierno hacemos muchos lanzamientos, lanzamientos con muchas proyecciones, por supuesto. Bueno, acá estamos festejando un gran logro, una meta más que superada y sobre todas las cosas, el largo trabajo de tantos años, de tanta gente que dejó su esfuerzo en buscar y eliminar este vector de la enfermedad. Va a haber lindos reconocimientos a personas que han dejado su vida en la lucha contra el chagas, así que es un clima de festejo, no puede faltar nadie. Nadie, todos mañanas entonces ahí al Salón Dorado. Exactamente. Doctora, qué lindo tenerla. Estás más que feliz su fiesta, pero felices fiestas otra vez suyo, a todo ese gran equipo que ha conseguido esto, ese gran equipo que tiene ahí en la dirección que usted dirige. Y comenzando, para terminar y cerrar, darle las mil gracias a nuestro ministro, porque realmente el doctor Ricardo Cardoso ha puesto su corazón también en la lucha contra esta enfermedad. Él fue uno de los grandes pioneros en armar un programa para la lucha contra el chagas en la provincia. Así que él hoy, siendo ministro, poder recibir esta premiación es un orgullo para todo el Ministerio de Salud Pública y para toda la salud pública de los correntinos. ¿Me deja contarle algo? Sí, cómo no. Hoy tenía que venir el ministro de Salud Pública en este bloque, porque es el último bloque del año en vivo. Y dijo, no, porque es un orgullo que Corrientes reciba esta certificación, que vaya la responsable del área. Me dejó en mi lugar. Ya va a haber tiempo, dijo, para que yo pueda ir a hablar de otras cosas, pero esto es un orgullo y realmente lo sentimos así. Doctora, un placer. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir el proceso después, como sigue todo esto. Sí, por supuesto, más vale. Esto no se termina acá. Que sea un 2019 con mucho trabajo también. Muchísimas gracias. Qué lindo tenerla a la doctora aquí. Gracias.